Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Giseline Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Virgo. Sol, Luna, Ascendente y Venus para el mes de marzo. Virgo, vamos a estar empezando con tu lectura mensual. Vamos a ver a través de la taza del café. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, débelenme el futuro. Para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Virgo, lo primero que estoy sintiendo y viendo en la taza del café es que tu fe y tu poder creativo mental pudiera estarte dando la vida que tú quisieras. Habla de que tú te estás dejando arropar de repente por inseguridades y por de repente las energías que te están rodeando, que no son como muy positivas. Estás utilizando como el poder de tu mente al revés y pues eso es lo que estás realmente proyectando. Habla que de todos modos, aparte de las inseguridades y de las situaciones fuertes que pudieras estar pasando y viviendo, que te incluyen de repente pleitos o separaciones con las personas que pudieran estar como a tu alrededor. Yo de todos modos te veo que tu fe y que el poder de tu mente te pudieran estar dando la vida que tú quisieras. O sea que si decides vibrar en positivo, definitivamente pues la historia va a estar siendo completamente pues distinta. De todos modos te veo aferrándote pues a la fe, te veo rezando mucho y te veo pues obteniendo un milagro de reconciliación, pero no solamente pues un milagro de reconciliación, sino sobre todo de paz, porque pues eso es lo que yo veo que en estos momentos a algunos de ustedes le hace falta. Es como que tuvieras pues como una intranquilidad, que pues no sabes qué va a estar pasando. De repente no te estás dando cuenta, pero se te están olvidando las cosas, no te estás sintiendo como si fuera pues muy centrada, muy centrado. Habla de que muchas personas están notando eso y que se pudieran estar alejando o de repente pues burlando de ti. Debes de tener pues mucho cuidado a quien le cuentas tus cosas, Virgo, porque muchas personas no están siendo 100% como honestas o sinceras. Te veo buscando limpiezas espirituales, te veo recurriendo a una persona de tu pasado que en el pasado te ayudó, sea con problemas legales o con problemas espirituales o hasta con problemas físicos, porque te veo buscando profesionales de tu pasado, ¿ok? De hecho pues esa persona la cual pues te ayudó pues en el pasado sabe que tú estás en problemas, porque pues de repente pudieras estar percibiéndote pues en sueños y todo este tipo de cosas. Yo veo aparte pues de todo esto que pudieras llegar a entender que pudiste estar cometiendo pues un error. Sobre todo pues te veo de repente pues que juzgaste pues en el pasado a una persona que no la juzgaste o sea bien y te vas a estar dando cuenta cuando la vida te ponga a otra persona más o menos que sea su mismo oficio que vas a estar o sea comparando. Habla de que pudieras estar buscando a alguien de tu pasado para que te ayude. Me da pues mucha penita que pudieras estar pasando por situaciones legales fuertes, pues esto puede estar siendo por las energías que te rodean, pero pues también a veces por tu impulsividad, ¿ok? Así que si estás pasando por situaciones legales, pues simplemente que pases a poner pues en la fe todo lo que viene siendo como esa confianza, ¿ok? En Dios, en los ángeles, en los santos para que pudieras estar teniendo ese milagro. Veo pues mucha suerte con el número 37, con el 40 habla de que pudieras estar sufriendo de los nervios. Tienes que tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, débelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Virgo, tienes que tener bastante cuidado con tus palabras. Habla de que tus palabras te pudieran estar poniendo como si fuera pues una trampa. Por eso pues piensa muy bien lo que vas a estar hablando y diciendo y pues ahora volvemos a lo mismo de que tú a veces te abres con las personas equivocadas, ¿ok? Así que pues definitivamente debes de tener como bastante como cuidado con esto. Te puede estar doliendo la espalda. Habla de que pudieras llegar a pagarle pues a una persona para que averigüe una situación. Esto puede ser de repente pues un detective o esto puede ser pues de repente todo lo que viene siendo algo como de unos papeles o de unos documentos, ¿ok? Pudieras estar o sea pidiéndole pues a una persona que averiguara la situación. Bueno, vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo la punta de cuarzo. Bueno, habla de que vas a buscar consuelo con una persona. Esta persona puede estar siendo pues situaciones relacionadas pues con situaciones espirituales. Habla de que pudieras estar muy preocupada o muy preocupado por el futuro de tus hijos y de repente pues vuelve y sale todo lo de los nervios. No te estás dando cuenta de repente pues se te están olvidando como mucho las cosas. Y también estás afectada o afectado por tu situación cognitiva. Y esto significa que de repente pues estás formulando palabras o estás diciendo pues frases que no tienen pues mucha lógica a los ojos de las otras personas. Por eso te digo que te invito pues a meditar, a tranquilizarte por más difícil o sea que sea tu situación. Porque pues las otras personas de repente pues están viendo que tú estás en un estado quizás un poco alterada o alterado y no te están entendiendo, ¿ok? Así que cuidado con quien le cuentas tus cosas. Vamos a seguir adelante con el abrecaminos. Yo abro todos tus caminos y abro la puerta de tu destino. Yo abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Recuerda después de cuidarte mucho con los nervios porque pues eso es lo que veo que te puede estar teniendo más afectada o más afectado. Ahora vamos a seguir adelante con los Cisnes Consagrados. Vamos a ver por favor Debelenme el futuro para Virgo, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los Cisnes Consagrados. Bueno, pues lo primero que te estoy viendo es el Cisne Negro. Pues esto habla de un evento desafortunado del destino que te pudiera estar o sea afectando. Aquí te está saliendo la llave con la rosa. Eso significa pues que una mujer te puede estar abriendo los caminos o de repente tú pudieras estar teniendo aperturas de caminos con rituales con rosas. Bueno, vamos a ver pues qué más. Aquí está saliendo la estrellada de David en negro. Esto no es algo pues muy positivo. Pudieras estar enfrentándote pues a algún tipo de situación política o religiosa que no sea muy positiva. Te está saliendo el timón de barco y el ancla en dorado. Hay un cambio que tiene que ver con país o con ciudad. Te está saliendo el gato blanco que habla pues de una persona que pudiera estar siendo muy coqueta o muy coqueto con buenas intenciones. Te está saliendo pues también de nuevo el gato dorado que habla pues de una persona que te va a estar abriendo los caminos. Te está saliendo la llave del amor. Hay una situación amorosa que se va a estar resolviendo con todo lo que viene siendo la vida en general. Te veo pues aparte de todo esto el trébol de cuatro hojas. Esto puede ser pues un golpe de suerte económico. Te veo pues aparte de todo esto el lacito rosado. Pudieras estar te convirtiendo en madre de una niña y te está saliendo el colibrí dorado pues que habla de algo inesperado que viene para ti. Vamos a seguir adelante con las cartas. Vamos a seguir entonces adelante con el tarot drenacentista ilustrado por Yomani Baccheta. Vamos a poner pues esto por aquí Virgo. Te recuerdo que si te resuena la lectura pudieras estarme dando like, compartiendo y pudieras dejar un corazoncito verde en los comentarios. Suscríbete para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 219 mil suscriptores. Y si quisieras estarme apoyando más me pudieras estar dejando una donación a través de Patreon, Soluciones Místicas o a través de cualquiera de mis cuentas que están todas en el detalle del canal. Bueno pues en el corte de tus cartas, lujalo que me asiste porque pues precisamente habla de que los ángeles van a estar oyendo tus peticiones. Te tienes que aferrar definitivamente pues a la fe para que todas esas preocupaciones desaparezcan, ok. Habla que viene pues un periodo de abundancia y atraído pues por los ángeles. Se te van a estar abriendo los caminos, lujalo que me asiste por los ángeles. O sea que tu fe definitivamente te va a estar dejando atrás todas las situaciones negativas por las que estás pasando. Cuídate mucho en estos días porque de todos modos hay una energía que no te está dejando prosperar, que te tiene pues estancada y que pudieran estarte queriendo pues separar, ok, de todo lo que viene siendo pues tu pareja. Si tú estás pasando por una situación dura de problemas o sea legales, esto puede estar siendo por temas espirituales. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española en el corte de tus cartas. Habla de todo lo que viene siendo que te vibra la infidelidad, pero no solamente te vibra la infidelidad, te vibra la traición de las personas. Virgo, cuídate con quien te abres. No todo el mundo tiene el buen corazón que tú tienes, ok. La gente le gusta hablar demasiado. Hay todo lo que viene siendo pues un dinero que viene para ti, pero tú pudieras llegar a tener pues muchas envidias y muchas habladurías en estos días. Hay una mujer del elemento de fuego que pudiera estarte pues ayudando pues a abrirte tus caminos. Vas a firmar un documento en algo que tiene que ver con la ley. En dado caso de que tú estés pasando por situaciones legales, habla de que esto se va a estar resolviendo a tu favor. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Virgo, pues te recuerdo que junto con estas lecturas tienes tus lecturas semanales. Así que pues si no tienes tiempo de verla simplemente pues la buscas luego en la sección de videos. Vamos a ver Virgo, 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 Virgo. Sol, Luna, Send, Tiven. Bueno, Virgo, habla de que hay una situación para el extranjero o del extranjero que te pudiera estar como causando problemas. Tú también vas a estar muy como si fuera pues nostálgica o nostálgico como de otro país, ¿ok? Definitivamente pues pudieras estar sintiéndote traicionada, traicionado. Por tu casa se mueve todo lo que viene siendo energías muy negativas, muy densas. Tienes que limpiar. De esto definitivamente te va a traer situaciones legales. Habla de que de todos modos tú sales positiva o positivo de esto pero con mucho trabajo. Hay una persona del pasado que te pudiera estar pues de repente buscando y habla de que te piensa mucho, ¿ok? Tú sales muy refugiada o refugiado en tu trabajo. Bueno, vamos entonces a ver todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver. Virgo, 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 Sol, Luna, Send, Tivenus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que definitivamente tienes que trabajar con el poder de tu mente. Habla de que te estás dejando romper de una cierta energía que no es muy positiva. Habla de que tienes que estar como si fuera controlando tu vida con tu mente. Ese es el mensaje que me están, o sea, dando. El poder del pensamiento. El pensar pues que todo te va a estar saliendo bien. Habla de que vas a estar en el final de un siglo. Perdón. De que tienes que estar, o sea, dudando. Tienes que estar dejando la duda. De que pues las cosas van a salir pues a tu favor. Habla de que tienes que limpiarte con cítricos. Las separaciones lamentablemente vibran mucho. Hay una abundancia que está pues para ti. Pero cuando tú dejes de pensar en negativo se te van a estar abriendo todos los caminos. Habla de la espera de algo. Yo veo pues aparte de todo esto que hay muchas personas negativas alrededor de ti. Por eso te digo no le andes contando tu vida a nadie. Por favor. La gente es muy falsa y muy traicionera. Vamos a seguir entonces adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Virgo, Sol, Luna, Senente y Venus. Serena, soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios te encargará del cómodo. Ten paciencia. Sagna, estás protegido contra toda clase de peligros. Lo peor ya que va atrás y te pido que te relares y te sientas seguro. Bueno, Virgo, pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la moneda consagrada. Vas a hacer una pregunta y la moneda te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un sí a lo que sea que preguntaste. Ahora vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo números de la suerte y color de la suerte. Números de la suerte. 74, 47, 21, 12, 12, 21, 400, 04, 15, 51, 91, 16, 97, 79, 36, 93. Signo más compatible va a estar siendo Leo. Signo menos compatible va a ser Tauro. Día dorado va a estar siendo el 4. El color de la suerte va a estar siendo amarillo y violeta y piedra de la suerte va a estar siendo la amatista. Hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Virgo, Salud, Nascendente y Venus. Yo espero que la lectura les haya gustado, les haya resonado. Y si es así, por favor, suscríbase, dale like y comparta para que otras personas se beneficien. Y si te gustó mucho, mucho, mucho la lectura, pudieras estarme dejando un corazoncito verde en los comentarios. Bye, bye. Bye.